En esta lección nos vamos a ocupar de cuáles son las fases en el procedimiento de mediación. Las fases de la mediación, la mediación necesita un procedimiento, aunque como establece la ley de mediación, es un procedimiento flexible, informal, pero sí que podemos distinguir tres partes claramente. Una primera parte sería el acta constitutiva de la mediación, en el que las partes manifiestan su voluntad de someter la controversia a la mediación. Después tendríamos el desarrollo de la mediación, de la necesidad de acercar posiciones entre las partes, y finalmente el acta final o el acuerdo de mediación, si la mediación es satisfactoria. Por lo tanto, tendríamos una primera fase de prenegociación, podríamos decir, una segunda fase, fase inicial de negociación, de toma de contacto, una tercera fase, intermedia, de acercamiento de las posiciones enfrentadas, y una cuarta fase, la fase final de redacción de acuerdos, y después, posteriormente, la fase de revisión de cumplimiento de los acuerdos. En la primera fase, las partes se ponen de acuerdo para someter la controversia a la mediación. En esta primera, se firmaría el acta de la sesión constitutiva. En una segunda fase, tendríamos el desarrollo de las actuaciones de mediación. En la tercera, se acabaría el procedimiento con acuerdo, si es el caso. Cuarta fase, formalización del título constitutivo, puesto que el acuerdo de mediación, para que tenga fuerza ejecutiva, es necesario que se protocolice vía notarial, o bien que, si el acuerdo se ha adoptado cuando estaba tramitándose un procedimiento judicial, que este sea objeto de homologación por el juez, en cuyo caso tendrá fuerza ejecutiva. Si no se llegase a estas situaciones, el acuerdo tendrá la misma fuerza vinculante que cualquier otro contrato. Y la siguiente fase, la ejecución de los acuerdos, para el caso de que una de ellas voluntariamente no quiera someterse al cumplimiento del acuerdo de mediación. En la sesión informativa previa, os explicaré un poco, desarrollaré un poco las fases en las que esquemáticamente hemos visto antes, la sesión informativa previa está previsto en algunas legislaciones autonómicas sobre mediación, la existencia de este momento en el proceso, también en la ley de mediación 5.2012, en la ley española. En esta fase se prevé la posibilidad de que las partes acudan, bien a instancia de un juez, o bien, aunque no haya una controversia, las partes deciden libremente acudir a recibir información sobre qué es la mediación. En qué consiste, sería para recibir cuestiones básicas al respecto, información básica. A continuación, si se deciden por este medio de solucionar la controversia, haría falta una reunión inicial en la que el mediador cita a las partes. En esta sesión se les informaría de las posibles causas, si es el caso, que podrían comprometer la imparcialidad del mediador, su formación como mediador y cuál es su experiencia, también las características de la mediación, cuál es su coste económico, cómo se organiza el procedimiento, si llegan a un acuerdo, qué consecuencias jurídicas tendrá el mismo, y del plazo también para firmar el acta de la sesión constitutiva. En la sesión constitutiva, artículo 19 de la ley, se hace referencia al contenido que tiene que tener el acta, pues básicamente identificación de las partes, identificación del mediador, el objeto de la controversia, el programa de actuaciones, cuánto los gastos que lleva aparejada, la mediación, la declaración de las partes de aceptar voluntariamente someterse a la mediación, y el lugar de celebración y la lengua del procedimiento. En la fase principal del proceso, a la que antes me he referido en el esquema, procede la actividad de mediación en sí misma. La duración será lo más breve posible, dice la ley, no establece tampoco un plazo máximo ni mínimo, sus actuaciones se centrarán en el mínimo número de sesiones, artículo 20 de la ley de mediación. El mediador debe convocar a las partes previamente para cada una de las sesiones, con la antelación necesaria, debe facilitar que exista un equilibrio entre las posiciones enfrentadas de las partes, no priorizar a una sobre la otra, y es posible incluso que el mediador, a petición de las partes o porque así lo considere oportuno, tenga reuniones separadas con cada una de ellas. Esto es lo que se denomina el caucus, que son secretas en el sentido de que la otra parte no está presente, solo una de ellas, pero la otra parte tiene que conocer la situación que ha tenido lugar esa reunión o esa entrevista del mediador con una de las partes. Es posible, aunque no necesariamente debe ser así, que las sesiones se documenten, que se levante un acta cada vez que se ha tenido una reunión del mediador con las partes. Esto está previsto en algunas leyes autonómicas, en la ley de mediación no se refiere a ello, por lo tanto queda dentro del arbitrio de las partes y del mediador redactar este acta o no.